Esta es la historia de un grupo de jóvenes y niños que viven en Kampala, la capital de Uganda. La historia de cómo ellos y una compañía como Everest tienen mucho en común. La historia de cómo la actitud positiva puede hacer que todo sea posible. La historia de cómo la actitud positiva puede hacer que todo sea posible.